Hola mis queridísimos, lo prometido es deuda. Voy a realizar el sorteo de las suscripciones a Disney Plus por un año. Muchísimas gracias a todos los que participaron y pues si seguimos creciendo voy a tener muchos más sorteos para poderlos premiar a todos ustedes y de manera internacional. Les envío un fuerte abrazo, feliz año, que tengan un maravilloso 2022, la mejor vibra y buena energía para todos ustedes. Los quiero. Mil gracias por todo su apoyo y vamos por un 2022 lleno de triunfos, éxitos, mucho amor, salud, prosperidad y demás. Felicitaciones a todos los ganadores que disfruten. Disfruten mucho este premio, que gocen esta plataforma, vean películas y series por montón y en las historias de Instagram por favor me etiquetan mostrando que están ya disfrutando de este premio. Los quiero, un abrazo. Los ganadores por favor les voy a dejar en la descripción mi Instagram para que me escriban por internet y poderles pasar toda la información de acceso. ¡Chau! ¡Feliz año a ti! 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 Gracias por ver el video